Sé que me llamas solamente cuando quieres más De eso que a ti te doy pero él no te puede dar Lamento decirte que esto se va a acabar Porque yo no voy a ser segunda opción de nadie Perdón que te lo diga pero esto es bastante Y yo ya he decidido que no voy a ser segunda opción de nadie Perdón que te lo diga pero esto es bastante Y yo ya me cansé Y ahora que me cansé Ahora tú me necesitas Ahora soy tu prioridad Y me quieres de verdad Y ahora que me cansé Y se arregló mi corazón Quienes a pedir perdón Solo queda decirte adiós O estás con él o estás conmigo Nada de ser amigo no me vale indiferencia Lo dije desde un principio pero Se nota que tú no me has entendido Y es por eso que alejarme es lo que ahora he decidido Ya no quiero explicaciones Ya no quiero más sermones Ya no quiero que me digas que me amas y me llores bebé Solo queda decirte adiós Bye bye y que te vaya bien Porque sé Porque sé que me llamas solamente cuando quieres más De eso que a ti te doy pero él no te puede dar Lamento decirte que esto se va a acabar Porque yo no voy a ser segundo Por eso que no quiero que me amas y me llores bebé Por eso que no quiero que me amas y me llores bebé Mm, 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 mm Gracias por ver el video.